¡Déjenme en paz! ¡Ya, devuélvanmelo! ¡Lo voy a escuchar! Ven, creo que es por allá. Disculpen, ¿a quién encontramos a su maestro? Miren quién salió al fin de la anémona. Sí, qué raro, ¿no? Martín, ¿no? Marlín. Va. Terril. Eres un pez payaso. Simpático, ¿no? Dinos un chiste. Sí. Sí, sí, sí. Es una simple confusión. Los peces payaso no somos comediantes. Ay, por favor, payasito. Haz algo simpático. Sí. Bueno, sé un chiste. Era un molusco. Sí, y él caminaba hacia él. No, no caminaba. Nadaba. En realidad, él no se movía. Estaba en un solo lugar. Y luego llegó un pepino. Y ellos... Estoy mal. Era un molusco y un pepino de mar. Ninguno caminaba. Así que olviden lo que dicen. ¡Sheldon! ¡Sal del jardín del señor Moyano ahora! ¡Aquí voy, niños! ¡Ah! ¿Dónde están? ¿Dónde están? Papá, déjame jugar. ¿Puedo? Yo preferiría que fueras a jugar a las camas de esponja. Ahí se juega bien. ¿Qué le pasó a un aleta? ¡Qué gracioso se ve! ¡Au! Oye, ¿qué hice, qué hice? ¡Se ha educado! ¡Es su primer día de escuela! Es de nacimiento, niños. Dice que es su aleta feliz. Ya... Este tentáculo no es tan largo como los otros. Pero nadie lo nota. Y menos cuando los hago bailar. ¡Yo soy intolerante al H2O! ¡Yo soy hiperodioso! ¡Oh! ¡Oh! Hay que nombrar, nombrar, nombrar Todas las zonas de nuestro mar. ¡Maestro Raya! ¡Venemos! ¡Oh! Mejor quédate conmigo. Epipelágico, mesopelágico, bactial. Misopelágico, el resto son profundas para ir. ¡Ah! ¿Y los niños a dónde se fueron? ¡Estamos allá! ¡Ahí están! ¡Todos a bordo, exploradores! El conocimiento es tan divertido y la ignorancia te hace aburrido. Ya puedo decirte. ¡Hola! ¿Quién eres? Soy Nemo. Oye, Nemo. Los nuevos exploradores tienen que contestar esto. Claro. ¿Tú vives en qué tipo de hogar? En una nemonana. ¡Nemaneme! ¡Nanema! ¡Nanema! Tranquilo, no te tragas. ¡Vamos a bordo, exploradores! ¿Quiere decirle que tiene una aleta pequeña? Si al nadar tiene problemas, basta con una pausa. ¡Diez, veinte minutos! Debes irte ya. ¡Descuide! Irán todos juntos en grupo. ¡Atención! ¡Órbitas ópticas al frente! ¡No olviden mantener el ganglio subpresofágico con ustedes! ¡O sea tú, López! ¡Sodo yo! ¡López! ¡Adiós, amigo! ¡Adiós, hijo! ¡Adiós, hijo! ¡Adiós, hijo! ¡Adiós, hijo! Mucho cuidado.